en fórmula. Son las diez con cuarenta y cuatro, ya estamos de regreso, es tiempo del Centro de la República y tiempo de dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que como le vengo comentando, pues el día de hoy son Paola Izquierdo, Ale Maldonado y Emoe de la Parra, que están aquí en el estudio para hablarnos acerca del restreno de la cuarta temporada de esta intensa obra de teatro que se llama Señora Klein y que está presentando la Secretaría de Cultura, hoy arranca temporada, cuarta temporada ahí en el teatro en el centro cultural del bosque, así es que, pues bueno, felicidades primero. Muchísimas gracias. Por este reinicio de temporada. Estamos encantadas. Qué gusto que estén aquí. Bienvenidas. Muchas gracias, gracias, gracias. Lo platicamos fuera del aire, bueno, brevemente, una obra de teatro intensa, basada además en la biografía de Melanie Klein. ¿Quién era Melanie Klein? Melanie Klein fue, o Klein, fue una psicoanalista que fue pionera en el psicoanálisis infantil. Contemporánea de Freud, aunque más joven, se opuso a él de manera importante, aunque nunca abandonó, nunca dijo que hacía otra teoría. Y lo importante de ella es que plantea cosas muy novedosas y que además se atreve a sexualizar a sus propios hijos. Entonces, esto plantea, como ves, un juguito muy bueno para el autor que se mete al drama de manera importante y nos permite ver las relaciones tan complicadas y al mismo tiempo tan ricas, porque también hay riqueza y hay amor, entre madre e hija y madre y colega, este, porque Paola Izquierdo hace de Benita Schmideberg y Paola Haiman, la colega que llega medio a reemplazar. O sea, o sea que cualquiera va a verse reflejado allí en sus relaciones con padres, con madres, con amigos, con colegas. Lo drama, la drama. O sea, es como ir al psicoanalista, ¿no? Pero de una manera muy entretenida, divertida y… Con un humor muy ácido, muy inglés. Sí, porque hay que subrayarlo, ¿no? Es una obra que es muy divertida, que tiene un humor… La intensidad va en… Es inteligente, pues, así es. Sí, exactamente, ¿no? La palabra se usa como un arma entre estas mujeres y de verdad se llegan a puntos tan críticos que realmente son muy cómicos. Es, sí, es una obra muy rica, muy intensa. ¿Se actualizó la obra o es esta que se sitúa en los 34, ¿no? En los 30, ¿no? ¿Se actualizó o está situada en… Situada en 1934, aunque el espacio es atemporal, Moe eligió un espacio que fuera más bien simbólico, que hiciera las veces de, pues, los diferentes niveles del subconsciente, también el estatus entre los personajes, también como el juego de una casita de muñecas. Entonces, el espacio, pues, no tiene alguna lógica temporal. El vestuario sí está situado en la época. En realidad, cada quien como en una época distinta, porque dice, Emo, es que las personas mayores nos vestimos como nos vestíamos antes. Entonces, la señora Klein se viste como de los 20. Sí, porque siempre la gente tiende a conservar más o menos el estilo de cuando era joven. Entiendo. Lo que no entiendo, bueno, más que no entender, me llama mucho la atención cómo en más de 80 años este tema sigue estando vigente. Las cosas no han cambiado mucho. Las relaciones intrafamiliares y las relaciones entre las personas siempre conservan los mismos improntes, la misma dinámica. Por eso es que los clásicos siguen siendo clásicos. Por eso es que hay obras, Hamlet sigue repitiéndose y todo Shakespeare. Hay conflictos que son universales. Lo importante es ver cómo se adaptan a nuestra realidad y cómo nos vemos reflejados en ellos. Tenemos el orgullo de presumir que hay muchos que regresan, pero ahora con la mamá, ahora con el papá, ahora con la hija, ahora con el psicoanalista. Hay alguien que ya regresó con el terapeuta para reclamar o para agradecerle, ¿no? Para ver qué onda, a ver si esto ayuda un poco. Ya ves cómo no tenías razón, devuélveme mi dinero. Sí. No lo dudo, no lo dudo. No, 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 y a veces dices, ya a veces. Mamá, por favor. ¿Hubiese sido esta obra lo mismo con protagonistas masculinos? No, ¿cómo? ¿Verdad que no? No. A lo que quiero llegar es que la relación entre madre e hija, los conflictos que genera una relación madre-hija, no son los mismos que se generan entre una madre y un hijo. No, pero hay algo de eso. Es a lo que me refería con esta pregunta. Ahora, si fuera padre e hijo, no, porque ahí hay una especie de competencia muy diferente. Hay otro tipo de conflicto. Yo creo que el conflicto madre-hija, y esto, bueno, además yo lo viví como hija, y también soy madre de hija, entonces puedo decir que es la relación, todas la podemos decir, más conflictiva que puede haber en el mundo, y también de las más ricas. No es un asunto de generaciones, Pau, entonces, esta relación con las mamás, ¿no? Madre-hija tan complicada, es una relación tan complicada, en donde son rivales, ¿no? Se odian, pero después se aman, y después lo que más odiabas de tu mamá resulta ser que es lo que más amas ahora tú, que ya no está. O sea, es un asunto como hermosamente complicado, ¿no? Sí, las relaciones humanas en general son complejas. Pero la madre y la hija. La madre y la hija son tremendamente complicadas, y en este caso se complican aún más, porque Melita Ashmi de Berg, el personaje que interpretó, trata de gustar a su madre de algún modo. Su madre la psicoanaliza, entonces la ve como una paciente, ¿no? En algún momento. En algún momento también se va por temporadas y la deja, entonces es una madre ausente también. Y ella trata de ser como ella y nunca lo logra. Acabas de decir algo que es muy fuerte, pero todos los que somos padres de familia, y tenemos hijos o hijas, de repente no vemos a nuestros hijos como hijos, sino los vemos así, como si fueran nuestros... Experimentos. O nuestros pacientes, ¿no? Como si necesitaran cierto tipo de ayuda nuestra que en realidad ni siquiera están pidiendo, ¿no? Es algo muy complejo, pues, y algo que asusta, pero que divierte también. Yo creo que es inevitable casi intentar proyectarte en ellos. De alguna manera son tu continuación. Entonces, siempre hay este secreto afán de que ellos sí lo hagan un poquito mejor, porque tú ya te equivocaste por aquí, por allá. Él no se va a equivocar. A él sí le voy a dar, o a ella, los instrumentos para que salga adelante. Y ese es el gran origen del conflicto, que los hijos traen su propia carga genética, su propio destino. Y respetar esto es muy difícil. Yo una vez escuché, y lo asumo, creo que todos los padres nos quejamos de que los hijos no son suficientemente agradecidos. Y todos los hijos nos quejamos de que los padres no nos dieron lo suficiente. Entonces, nunca. Es un juego de nunca terminar, ¿no? Mi papá en su sabiduría muy cotidiana, muy de a pie, me decía, cuando llamaba la atención, que fueron muchas veces, porque fuimos cosas muy especiales, pero me decía, si nosotros fuéramos primero padres y después hijos, esta historia sería completamente diferente. Mira qué bien, mira qué bien, guau. ¿Qué estás diciendo, no? O sea, ni te entiendo ni quiero entenderte. Ahora que soy papá, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo muy bien. Entiendes mucho más. Y también decía, ya entenderás cuando tengas hijos, ¿no? Eso a todo. Sí, y tenía razón. Y vaya razón. Es una frase odiosa, por otro lado. Sí, 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 pero yo desde este momento ya se lo estoy diciendo a mis hijas, ¿no? Para que se acuerden de mí. ¿Ves cómo esto es eterno? Es eterno. Te repite al infinito, así es. Es maravillosamente eterno. Y luego en las armas poderosísimas que tienen estas tres personajes del psicoanálisis, lo que se conoce en la profundidad, como saben que pueden dañar al otro a profundidad, o llegar a lo más hondo de su sensibilidad, es brutal, es brutal la batalla que se da. Claro, porque toda interpretación psicológica fuera del ámbito de la terapia es una agresión. Uy, mira, y cierto, ¿eh? Y esas mujeres lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, y ya ni hablar de la relación de pareja, ¿no? Que también se da, ¿no? Sí. Hay que resaltar, no obstante, que esto no es una clase de psicoanálisis. No, es una obra de teatro. Es una obra de teatro y es una obra comprensible, en la que la gente se puede identificar y sumergir independientemente de su preparación. Porque a veces asustan estos temas y suenan como solemnes, ¿verdad? Sí, sí, o como muy complicados, muy enredados, ¿no? No, yo no voy a ir a tomar terapia a una obra de teatro, ¿no? Sí, no. O yo quiero divertirme también. O cómo no, les va a salir mucho más barato que pagarle un terapeuta. Eso sí, y más rápido. Y más rápido. Y van a ver el trabajo de grandes actrices, en fin. No está mal que de repente cambien el psicoanálisis por señora Klein, ¿eh? Pues sí hay quien ha llevado a su madre, ¿eh? Sí hay. Sí. Claro. Por supuesto. Pues que resulta catártico. Y después hablan, y claro, claro, porque se ven reflejados ahí, ¿no? Es una obra que habla sobre la pasión también, sobre la pasión por la profesión, ¿no? Y esta competencia que puede ser brutal entre gente que se quiere, pero ni modo, si hay un puesto, pues... Y es que todas las mujeres en general tienen ese poder de ser unas psicoanalistas natas, ¿no? Nada más que con el título, pues, se agarra el más vuelo, ¿no? Sí. No, ya con el título se agarra el más vuelo, ¿no? Se agarra el más vuelo, por favor. Es que yo vivo entre puras mujeres. No, para nada. Yo vivo entre puras mujeres. Toda mi vida ha sido marcada por lo femenino, ¿no? Te va a encantar la obra. Entonces, sí, tengo a varias personas que llevar a esa obra. Tengo a varias familiares que llevar a esa obra. Es corta temporada. Así que empezamos todo haciendo tu agenda. Bueno, bueno, voy a ir agendando para hacer las diversas visitas. A ver si me venden un paquete o algo así. Sí, ¿cómo no? Oigan, ¿arrancan hoy? Hoy. Hoy a las 8 de la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de febrero. Hasta el 5 de febrero. Sí, quiero señalar que los días jueves, que van a ser 4, nuestros boletos están a solo 30 pesos, entrada general. No, no, entonces sí, olvídense del psicoanalista, por favor. ¿Están nada más los jueves? No, jueves a domingo. Ah, eso es importante. Jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Pero solo los jueves los boletos van a costar 30 pesos. Exacto. ¿A qué hora? ¿A las 8 de la noche? A las 8, el jueves y el viernes, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Perfecto. Ahí en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Organeo, que aparte es un espacio de... Exacto. Y aparte hay los descuentos habituales. Tenemos boletos de gente de teatro de 45 pesos para viernes, sábado y domingo. Muy bien. 50% a maestros, estudiantes. Muy bien. En la PAM, en la PAM, en la PAM. Etcétera. Muy bien. Pues qué placer conversar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Que lleguen muchos caballos y dejen mucho estiércol. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se rompan las patas. Sí, sí, sí. Que se rompan las patas. Que pase todo esto. Que pase todo esto. Junto. De verdad. Todo junto. Todo junto. Gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario. Éxito. Éxito. Gracias. Con esto vamos a la pausa comercial. Despidimos a la gente que nos sigue a través de la televisión. Pero quédese con nosotros. Continuamos a través de la radio hasta las 11.30 de la mañana con más información del espectáculo. No se vaya.